La mañana de este martes, integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron de Morelia rumbo a Yotzinapa para llevar una parte de las 12 toneladas de víveres que recaudaron, así como 79.800 pesos en efectivo que reunieron entre los sindicalizados. El líder sindical, Juan José Ortega, dijo que la caravana de tres autobuses durará dos días en encomienda y luego regresarán a Morelia a realizar actividades, mítines y visitas a los medios de comunicación para exigir la aparición con vida de los normalistas y castigo a los culpables. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV. El presidente de la Confederación Patronal Mexicana de Michoacán, Adrián Huerta Leal, se manifestó congratulado por la determinación de los transportistas agremiados a la Croc y ICTM de desbloquear las actividades de la empresa ArcelorMittal, ya que esta acción beneficia a las familias de los más de 6 mil empleados de la minera. Nos importa muchísimo, es un socio nuestro, nos importa que se arregle la situación, también queremos ver por los transportistas que ellos estén en buenas condiciones y que por ningún motivo volvemos a lo mismo que por ser agraviado, agraviar a los demás. En entrevista dijo que como socio de la Coparmex interesa el bienestar de ArcelorMittal, pero también se busca que los transportistas tengan buenas condiciones laborales. Para Guasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán se incrementó en un 300% el número de denuncias que se presentan en la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, principalmente en contra de tiendas de autoservicio y compañías telefónicas, informó Miguel Ildefonso Mares, titular de la dependencia. Y se nos ha incrementado hasta un 300% el cúmulo de trabajo a través de la denuncia, pero queremos seguir informando a la población que acuda con nosotros, que haga su denuncia porque es la manera de hacer nuestro trabajo en forma eficiente. Hoy estamos teniendo el triple de las denuncias, alrededor de 24 o 30 denuncias. En entrevista dijo que otro sector que también ha incrementado su número de quejas son las gasolineras, lo que ha originado la inmovilización de 38 mangueras, hasta el momento en todo el estado por presentar diversas irregularidades. Para Guasar TV, Fátima Miranda. En el marco de la presentación de la XIX Expopecuaria, Víctor Hugo Pérez, presidente del Consejo Directivo del evento, refirió que este mes Michoacán recibió el certificado de erradicación de la enfermedad Aoyeski, el cual permitirá la exportación de carne de cerdo al continente asiático. Ya no más falta que las empresas, en este caso Japón, Corea del Sur, China, nos certifiquen las granjas, den el punto bueno y también certifiquen los rastros y los sobradores para el día de mañana ya poder exportar a China o a los países asiáticos que mucho demandan la carne de cerdo. La XIX Expopecuaria se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en la Piedad, Michoacán y se espera una derrama económica de 5 millones de pesos. Para Guasar TV, Héctor Moreno. Los titulares de Coparmex y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente firmaron un convenio de colaboración para acercar los servicios de esta delegación a los empresarios. La mayoría de las quejas en el caso de los empresarios de Coparmex ha sido la no devolución de IVAS, la no devolución de ISR, la no devolución de IDE en algunos casos. Hay casos que necesitamos esa liquidez para comprar materias primas y entonces es por eso que se ha dado un gran apoyo. El delegado de Prodecon Michoacán, Zoetamar Infante Jiménez, informó que la Procuraduría a su cargo ha recibido 613 quejas de contribuyentes, de las cuales el 80% se ha resuelto a favor, lo que representa un total de 80 millones de pesos que se evitó fueran recaudados por la autoridad. Para Guasar TV, Fátima Miranda. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, presentó ante diputados federales por Michoacán y de diversas comisiones una cartera de 80 proyectos estratégicos por alrededor de 7 mil millones de pesos para que sean valorados para su inclusión en el presupuesto de ingresos de la Federación 2015. El mandatario estatal explicó que las acciones planteadas son adicionales al Plan Michoacán, tales como culminar obras inconclusas, plantas de tratamiento y sistemas de riego agrícola. La propuesta también contempla vías de comunicación para modernizar la conectividad, así como centros de acopio de granos para los productores. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV. Debido al modelo de competencias del Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Michoacán, disminuyó un 20% el nivel de deserción escolar. Y la novedad es que nos encontramos con la sorpresa de que los alumnos sí disminuyó respecto del año pasado, en este mismo ciclo escolar, el índice de los que no han entregado ahorita a los proyectos. En tanto que el aprovechamiento escolar entre los 11.588 alumnos de los 13 planteles que tiene el CONALEP en Michoacán, con una plantilla de 455 profesores y administrativos, se incrementó considerablemente. Para Guasar TV, Fátima Miranda. Con el objetivo de potencializar y visualizar la problemática que envuelve al desarrollo común de la educación ambiental, la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Educación en el Estado realizarán el primer Congreso de Invención Ambiental y Currículum Universitario y el tercer Encuentro Estatal de Educación Ambiental 2014. De incluir estos temas en las currículas universitarias para que eventualmente esto permee al resto de la sociedad. El Congreso se realizará en el Centro de Formación, Arte y Cultura de la Universidad Nicolaita los días 12, 13 y 14 de noviembre. Para Guasar TV, Héctor Moreno. Guasar TV, las noticias de Michoacán.